Hola que tal, tengan todos muy buenos, muy buen día Mi nombre es Rubén Darío Carrero Cepriano En esta ocasión vamos a hacer un servidor de correo Windows Server 2003 Bien, empecemos con un poco de teoría SMTP Que significa Single Mind Transfer Protocol Protocolo de Transporte de Correo Simple Es un protocolo de la capa de aplicación, protocolo de red basado en texto Utilizados para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos SMTP A la vez este protocolo cuenta con dos protocolos más Que es el POP versión 3.0 e IMAP POP, Post Office Protocol Que significa protocolo de oficina postal Tiene las siguientes características En este caso los correos se descargan en la PC Se requiere instalar un software de cliente de correo Como es el caso del software de Office Que es Office Outlook Los mails quedan grabados en la PC IMAP Internet Mail Access Protocol Que significa protocolo de acceso a correo de internet En este caso el servidor de correo por medio de este protocolo se lee de forma online Lo que hace que no requiera de alguna instalación en el equipo Ya que lo puede hacer mediante un explorador Un browser de internet Como puede ser Internet Explorer Chrome, Mozilla, Firefox Opera y demás otros Por lo que los mails no quedan guardados en la PC Entendamos un poco como es que funciona Un servidor de correo Un internet Tenemos lo que es Internet Tenemos un servidor de correo Como podría ser Hotmail Otro servidor de correo Que podría ser como Gmail Bien, acá está el servidor de correo Con su respectiva base de datos Cada uno Y otro servidor de correo Tenemos un emisor Y también tenemos un receptor El emisor tiene alojado su correo en la cuenta Hotmail Por lo cual su correo es emisor.hotmail.com El receptor en cambio tiene alojada su dirección de correo en Gmail Por lo que su correo es receptor.hotmail.com Veamos como funciona Cuando el emisor quiere enviar un mensaje al receptor Lo primero que hace es entrar al internet Y en el internet busca El servidor de correo El servidor de correo hotmail.com Por lo que se dirige ahí Busca en su base de datos Y de su base de datos devuelve a internet Y luego de lo que está en internet Prisien se dirige al servidor de la base de datos de Gmail Una vez encontrada en ahí Se almacena Entonces el receptor Podrá ir a internet Y el internet le enviará A la base de datos de Gmail Y así podrá visualizar El correo recibido Desde el emisor Arroba hotmail Hasta el receptor Arroba gmail Bien Ahora veamos un ejemplo De como hacer Lo que en realidad vamos a hacer Es lo siguiente Recordemos que hace poco Trabajamos con El SMTC Que son Post Office Protocol El protocolo de acceso A correo de internet En este caso Vamos a levantar En Windows Server 2003 El POP Versión 3.0 Para eso Vamos a necesitar El Windows Server 2003 Y otra máquina Pues en este caso Yo tengo Windows XP Listo Empezamos Para este caso Necesitamos Requerimiento básico Para hacer un servidor De correo POP Versión 3.0 Es la siguiente Tenemos que levantar En nuestro servidor El Acti Directory Para eso Escribimos Acá De ese promo Bienvenido A la instalación Del Acti Directory Le ponemos Siguiente Siguiente Vamos a crear Un nuevo dominio Le vamos a poner Vamos a crear Un nuevo dominio En mi caso Le voy a poner Mi nombre Punto local Ok Siguiente Siguiente Tenemos que cargar Un rato Bien Ya ha cargado El nombre Del dominio NetBIOS Es Rubin Le damos Siguiente Que se instale En el NTDS El Siguiente Le damos Siguiente También le damos Siguiente Claro Para que pueda Funcionar Con anteriores Versiones Del Windows Server 2003 Le ponemos Nuestra Contaseña Next Y ya está Empezando A instalar El Acti Director Y ya está Un poco lenta Pero esperemos que cargue bien continuemos una vez que se haya terminado todo te va a pedir reiniciar bien en este caso todavía no lo he reiniciado porque antes de activar el actidirector ahorita tendrías que ponerle estas direcciones ip ya las ip este sería mi servidor DNS bien ahora si lo reinicio recordemos mi ip es la siguiente 192.168.10.10 y esa es también mi dirección de DNS bien reiniciamos le damos ok mientras que se va reiniciando nos vamos al Windows XP que también tendré tenemos que ponerle también tenemos que hacer que estén en la misma red ya en este caso nos vamos aquí aquí vamos a clicar un poco esta TCP bien como vemos acá abajo le he puesto el ip de mi servidor bien y acá le estoy asignando que mi servidor es 10 y acá estoy asignando y acá estoy asignando que mi XP va a ser 20 veamos como va nuestro servidor está reiniciando todavía bien ya nuestro servidor está listo ponemos su respectiva contraseña ya está nos vamos acá administrat tools y aquí está el active directory user and computers ya está activado por lo tanto ahora nos vamos a nuestro XP y hacemos MD ping 192.168.10.10 y ya está haciendo ping ahora veamos si hace ping a nuestro XP ping 192.168.10.20 le hemos puesto está haciendo ping por lo tanto por lo tanto ya podemos unir este Windows XP a nuestro dominio de nuestro servidor bien nos vamos a computer propiedades computer name chain dominio bueno yo le he puesto nombre punto local le ponemos ok le ponemos add le pongo el usuario de mi servidor le pongo el usuario de mi servidor y me va a pedir me va a pedir reiniciar me dice bienvenido a ruben punto local al dominio de ruben punto local le damos ok tú necesites reiniciar ok vamos a reiniciar y reiniciar ahora para eso para comprobar si es que está unido nos vamos a administrar tú aquí vamos a crear un nuevo usuario para ver si realmente está este arroba en punto local y acá le ponemos new user vamos a crear un usuario se llamaría el usuario se llamaría le ponemos y al usuario que se llame correo listo le puedes poner lo que sea correo listo password le ponemos un password listo le ponemos esto para que le entrara de frente al usuario al final listo acá ya ha reiniciado ahora como está unido al dominio nos vamos entonces que esté en un dominio ruben hemos creado el usuario correo entramos con la contraseña que hemos puesto y damos ok y va a iniciar listo como vemos está